Buena suerte tratando de acabar con estos seres imparables. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de personajes más difíciles de matar de Marvel Comics. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, estamos buscando a los personajes de Marvel que son casi imposibles de eliminar. Número 10. Thanos. Uno de los villanos más temidos del universo Marvel. Thanos es el portador del todopoderoso Infinity Gauntlet. A lo largo de su historia, Thanos ha estado constantemente en busca de las seis Infinity Stones para completar el guante y es casi imposible de derrotar una vez que las obtiene. Nacido en Titán, la luna de Saturno, Thanos eventualmente se enamora de la muerte misma. Y su misión será terminar con tantas formas de vida como les sea posible con tal de impresionarla. Después de ser asesinado por Drax, Thanos fue resucitado y hecho inmortal por la misma muerte. Número 9. Ghost Rider. Conocido como el espíritu de la venganza, múltiples personas han estado bajo el manto de The Ghost Rider a través de los años. Pero el más conocido es Johnny Blaze. Aparte de su fuerza sobrehumana, su control del fuego del infierno, su motocicleta, su cadena y su escopeta, los poderes de Ghost Rider han sido descritos por gente como Doctor Strange como ilimitados y divinos. Y él no es alguien que exagere. Número 8. Wolverine. Como mutante nacido con un factor de curación que está constantemente trabajando para mantenerlo con la mejor salud física, Logan probablemente sería uno de los personajes más duros de Marvel, incluso si no estuviera sujeto al programa Arma X. Sin embargo, una vez que tuvo su esqueleto cubierto de adamantium, se convirtió en Wolverine, uno de los líderes de los X-Men y los héroes más feroces en el universo Marvel. Aunque se pensó que había muerto después de haber sido recubierto con adamantium en Death of Wolverine de 2014, fue revelado más tarde que Logan había sobrevivido y que en la actualidad se encuentra deambulando alrededor del mundo. Número 7. Hull. Después de que la prueba de una bomba gamma saliera mal, el genio científico Bruce Banner se transformó en Hulk, un enorme gigante verde desencadenado por la ira de Banner. La fuerza ilimitada de Hulk, su piel casi impenetrable y su factor de curación lo convierte en uno de los héroes más formidables de la Tierra y del espacio. El alter ego de Banner ha sido tanto miembro de The Avengers y como una seria amenaza para el equipo, incluso venciendo a la mayoría de los héroes más poderosos de la Tierra en un momento dado antes de ser derrotado. A lo largo de su historia, Hulk parece haber sido asesinado varias veces, pero parece que ninguna es la definitiva. El tipo verde siempre regresa, tan enojado como siempre. Número 6. Deadpool. También conocido como Wade Wilson, Deadpool se originó en el mismo programa de Arma X que creó a Wolverine, y por eso Wade comparte la poderosa habilidad de sanación de Logan y su propensión a la violencia. El mercenario Bocón es notoriamente resistente al daño, increíblemente fuerte y ágil, y uno de los asesinos más mortíferos del planeta, con gran cantidad de muertes en su lista que lo prueban. Deadpool ha demostrado que se recupera rápidamente, incluso de las lesiones más espantosas, y créenos, ha pasado por cosas difíciles. Como líder de los Great Lakes Avengers, el único superpoder de Craig Hollis es su invulnerabilidad a ser asesinado. Aunque se cura a un ritmo normal cuando se lesiona, donde un humano moriría normalmente, el señor inmortal es revivido inmediatamente, completamente curado. Hollis ha sido disparado, ahogado, reventado y decapitado. Técnicamente un mutante, el señor inmortal ha sido denominado más precisamente como Homo Supremo, el último escalón evolutivo de la especie humana. Hollis incluso ha logrado detener su proceso de envejecimiento. Creemos que es seguro decir que no te vas a deshacer. Número 4. Galactus. Como el único sobreviviente del Big Bang que terminó con el universo anterior, es lógico que este tipo sea un poquito difícil de matar. Galactus es tan grande y poderoso que se ve obligado a consumir planetas enteros para satisfacer su hambre de energía. Cuando atacó la Tierra, Galactus tuvo que ser ahuyentado por una alianza entre los héroes más fuertes e inteligentes del mundo. Es grande, fuerte y no es alguien con quien querrías meterte. Este gran malvado era el villano de Marvel's Secret Wars 1 y 2. The Beyonder es un ser cósmico de algún lugar fuera del multiverso que atacó a los héroes de la Tierra antes de quedar privado de su estatus de ser todopoderoso y emprender un viaje de autodescubrimiento. Entonces decidió que realmente quería destruir a toda la humanidad. ¿En serio? Después de derrotar al enorme grupo de héroes enviados para detenerlo, el invulnerable Beyonder solo pudo ser derrotado cuando se permitió brevemente ser vulnerable utilizando una máquina que construyó para convertirse en mortal. Recuerda, no estamos contando a los personajes más inteligentes de Marvel. Número 2. Dormammu Como antiguo señor de la dimensión oscura y archienemigo del supremo hechicero, Dormammu es uno de los seres más fuertes de la existencia. Resistente a los daños físicos y mágicos de su dimensión, Dormammu solo se permite ser vulnerable cuando viaja fuera de la dimensión oscura en sus intentos de apoderarse de la Tierra. Incluso entonces, Dormammu solo ha demostrado ser indefenso ante las habilidades combinadas de poderosos usuarios de magia como el Doctor Strange y la Bruja Escarlata. Dormammu ha demostrado ser uno de los enemigos más temibles a los que se han enfrentado los Avengers. Tu mundo ahora es mi mundo, como todos los mundos. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. Número 1. Phoenix Force. Una de las entidades más antiguas del multiverso, la Phoenix Force es una poderosa manifestación cósmica de la vida, mejor conocida por haber poseído a Jean Grey y haberla hecho entrar en modo de destrucción. Phoenix Force también ha poseído a Cyclops, Colossus, Namor y más. Aunque sus anfitriones a veces reaccionan a la magia, la propia Phoenix Force parece tener un poder ilimitado y consigue casi todo lo que se propone. Cada vez que sufre algún daño, como cuando Jean Grey se autodestruyó para detenerlo, simplemente se vuelve a materializar en otro lugar de la galaxia y normalmente antes pasa por la Tierra para arruinar la vida de otro miembro de los X-Men. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días.